Don Daniel Portero, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece el hecho de que los socialistas se nieguen a investigar todos esos crímenes que están todavía sin resolver por parte de los terroristas etarnas? Bueno, pues es una indignidad para con ellos mismos porque, en el fondo, están traicionando a sus muertos. Hay que recordar que en los asesinatos de ETA hay muchos concejales socialistas, diputados socialistas y personas del general de la sociedad civil vinculados al socialismo. Entonces, parece ser que el PSOE ha preferido enviar una emisión al Mar Menor, ahí al Mediterráneo, para ver los peces muertos, porque le interesan más los peces muertos que los concejales asesinados de su partido. Está claro que el medioambiente está de moda y hay una emergencia climática, pero llegar hasta este punto no me parece demasiado, ¿no? ¿No te parece, Javier? Hombre, parece un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos todavía 379 crímenes de ETA sin resolver y que, por ejemplo, si los presos de Tarras, esos que se quieren reinsertar, hubieran colaborado con la justicia, algunos se podrían haber esclarecido, pero es que no han hecho absolutamente nada, ninguno ha colaborado. Nada. Durante toda la época de ETA, nada, ninguno. Y muchos de ellos, muchos de los que han cometido estos atentados que están sin resolver ahora mismo están ahí en la calle y van a las manifestaciones estas de Bildu y dicen Euskal Presoa, Euskal RIA y tal, o sea, de acercamientos y tal, todos así, como si no hubieran hecho nada, como si fueran hermanitas de la caridad. Y ahí están, en la calle, ¿eh? Y ahí tienes a Otegi y compañía que saben quiénes lo han hecho y cómo lo han hecho y quién lo ha cometido, pero se callan todos ellos, ¿eh? Precisamente para esconder el crimen que han cometido. ¿Por qué ellos justifican el crimen? El problema de esto es que han justificado los asesinatos de ETA. Y el Partido Socialista actual, que no es el que estaba antes, justifica también la postura de Bildu al darle la razón, al aprobarle los presupuestos al propio Bildu en Navarra o el hecho de saber que ya están planeando acercamientos de los presos de ETA a Navarra y al País Vasco. O sea, vamos a ver, nos tratan como si fuéramos idiotas al resto de españoles con esa buena cara de ácido hileurónico este, como se llame, el que se echa el tal Sánchez este, el presidente que tenemos, donde parece tener una cara bonita, pero en el fondo lo que está haciendo es permitirle a Bildu y a todos sus socios, a todos sus socios independentistas catalanes o nacionalistas del País Vasco incluso, justificar y esconder todo el terror de ETA a lo largo de toda su historia. Y, evidentemente, no nos íbamos a quedar ahí calladitos y quietecitos. Aquí sí tengo que recordar, Javier, que no es ninguna iniciativa política. Esto nace desde la Asociación de Diría y Justicia en el año 2016 y se vota por todos los grupos. No es iniciativa ni de Ciudadanos, ni del PP, ni de Vox. Es una queja y las quejas las llevan las personas o las asociaciones. Y esto se vota. Y aquí, evidentemente, el voto es lo que manifiesta el compromiso con las víctimas de terrorismo. Y hoy por hoy solo tienen compromiso el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Nadie más que son los que han votado para que esto se esclarezca. Esta historia ignominia esto, que verdaderamente es un horror. Y, sobre todo, fíjate, yo que sí he tenido justicia para los asesinos materiales, yo no me quiero imaginar aquellas familias que llevan 40 años esperando a que se esclarezca el asesinato de su marido. Y el PSOE ha llegado a decir que es que como ETA ya no mata, es que como ETA ya pasó. Y claro, la pregunta que me hago yo, oye, ¿y la dictadura ya pasó? Y también pasó y, sin embargo, no hacéis más que removerla. ¿Por qué removéis tanto la dictadura y no removéis el terrorismo de ETA? Es que importa más el franquismo, es que importa más siempre la confrontación de la derecha y la izquierda, que es lo que le ha gustado el socialismo. ¿Y qué le parece, señor Portero, que hayamos visto justamente a los socialistas pactando con Bildu los presupuestos de Navarra, el mismo día que el rey le dedicaba un homenaje a Gregorio Ordóñez al cumplirse 25 años de su asesinato por ETA? Bueno, pues evidentemente es una afrenta, es intentar banalizar y blanquear la historia terrorífica de ETA. Entonces, eso de normalizar a Bildu, Bildu es terrorista, lo dijo el Tribunal Supremo. Dirás tú, bueno, pero es que el Constitucional, y yo, mira, el Constitucional no es un tribunal de apelación. El Constitucional se columpió en el año 2011 cuando tiró para atrás la sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el máximo órgano de España judicial y hasta ahí tenía que haber llegado. Pero como el Constitucional está prostituido muchas veces por cargos políticos y realmente no son magistrados ni son personal de carrera, sino que son básicamente pues personas muy cercanas a los partidos políticos, al final se convierte pues como una instancia política, básicamente. El único tribunal del que yo me puedo fiar de la máxima instancia es el Tribunal Supremo. Y ya lo dijo, dijo claramente que Bildu era ETA. Lo dijo. Y si el PSOE quiere blanquear a Bildu, que lo diga abiertamente, que se deje de hipocresía. Porque verdaderamente es lo que está ocurriendo, es lo que está intentando hacer el socialismo, intentar normalizar lo que ha ocurrido durante 50 años. Pues oiga, mientras algunos tengamos voz, no lo vamos a permitir. Hoy por lo menos, don Daniel, hemos tenido una buena noticia. La Guardia Civil ha detenido a Cubati y a un par de dirigentes de Sortu por haber organizado multitud de homenajes a los etarras. Ya era hora, ¿no? Que se tomaran medidas en ese sentido. Bueno, dificultad le habrá costado a la Guardia Civil poder hacer esta operación. Dicen que llevaban un año y medio investigando. Sí, lo sé, lo sé. Es una denuncia de DIN y de Justicia también. Te lo digo para que lo sepas. Es una denuncia del año 2017, quizás más de dos años, fíjate. Del año 2017, de verano del 2017. Es una operación que se llama Talera-Talera y en donde están implicadas personas que formaban parte de la estructura de funcionamiento de quienes organizaban los honguetorris, los actos de bienvenida de los presos de ETA, y cómo se organizaban. Y, básicamente, cómo se enaltecía al terrorismo de ETA o se humillaban a las propias víctimas. Y, bueno, pues yo le agradezco muchísimo a la Guardia Civil esa labor y me alegro mucho, además, que haya coincidido con esta noticia del Parlamento Europeo, porque con dos noticias de este estilo, la fuerza de las víctimas es mucho mayor. Don Daniel Portero, nuestra enhorabuena a Dignidad y Justicia por esas iniciativas y gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Javier, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias.